Miren, ahí está, arreglándose, Chucky, no es Sara, se pensé que era Sara. Ahí está el novio, hola, dígale, el novio. ¿Cómo se siente? ¿Está nervioso? No, ¿por qué? ¿Se va a casar? No, no, no quiero. Se escapó, no se quiere casar. Mauro, mírame. Mira los dos. ¡Qué hermoso! A ver, ñaña, unas palabritas. Estoy nerviosa. ¿Estoy nerviosa? Estoy nerviosa, sé que nunca iba a llegar este día. Ay, qué lindo. No se me emocione, no se me emocione, después de maquillar. Ah, sí, está nerviosa, entonces, ñaña. Todo está nervioso, un recuerdo. Mira. Es la última hora, arreglándose. Aquí está la mesita, decorada. La mesa de los novios, la gestita, bien bonita, ahí. La decoración, muy chévere. ¿Cuál le pido a la novia? Aquí está mi tía, la mayor, que ya llegó, la invitada, con mi prima Karina, preciosa. A ver, dígame usted, ¿qué le desea a usted a la novia? Yo le deseo a la novia. Ya. Todo el corazón. Ya. Cuando usted se va a casar. Era mayor. Tiene que hacer caso. Que tenga otro hijo. Niño, que tenga el mundo crominio. Sí, otro presito. Y tú, flaca. Yo, muchas bendiciones para mi tía. Ya. Que la quiero mucho. Amén, niñas. Mucho, mucho la querían. Ya. Que cumplan, cumplan. Muchos años descansados. Más de lo que han cumplido. Más de lo que han cumplido. O sea. Muy bien. No, pero si no se puede tomar fotos, estoy grabando. Busca nomás tu labial en el bolso. Que niña Marisa es muy feliz. Niña Verito. Muchas bendiciones para niña Marisa. Que la quiero mucho. Ya sabes que la quiero demasiado como una madre. Que... Que vas a llorar. Que llores. Que sea muy, muy, muy feliz. Muy feliz. Que llegue más viejito. Sí. Nada más. Mira. Chao. Aquí está mi tía hermosa y preciosa. Ya. A ver. Unas palabritas, niña, para la novia. Bueno, yo lo único que le deseo es muchas bendiciones a ella. Porque es mi hermana. Y también a mis puñados. Todas quieren llorar. Que sean muy felices. El resto de su vida. Bien. Amén, niña. A ver. ¿Cómo se siente? Bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, recontra. Miren, ese novio está guapo. Miren, ese novio. A ver, parense, parense. Parense novio, parense. Y dice la vuelta, novio. A ver, la vuelta, la vuelta. La vuelta. La vuelta. Y dice, qué guapo. Bueno, pues. Le deseo muchas bendiciones, ya. Que sean muy felices en su matrimonio. Visita, visita, visita. Aquí está mi primita bella, maquillando a la novia. Y transformada, poniéndola más guapa. Esas son las palabras a Meli. Ya, seguíles quieren llorar. Uy, es que todas las que les pregunto quieren llorar. Ya, mi mamá me dice. No es culpada. Una pregunta. Hola, hola, guillo. Aquí está, yerno querido. A ver, qué le desea a usted a la novia. Qué le deseo. Muchas bendiciones, muchas felicidades. Es que, bueno, el camino del Señor es un escalón más para llegar hacia, bueno, a ganar las bendiciones. Que Dios conspere su hogar, bendiga su matrimonio. Le deseo muchas bendiciones. Amén. Unas palabras para la novia, unas palabras para el novio. Andate.